¿Qué tal amigos de 20.1 Fusión Arte? Y ahora también en la Z Noticias, gracias por estar con nosotros y nosotros nos encontramos en un lugar emblemático, en un lugar con historia, en un lugar que todo mundo quisiera estar. Estamos en uno de los cafés de la lucha en el centro de la ciudad de Uruapan, el café de la lucha que ya tiene 100 años de tradición y bueno pues con este marco de este lugar nos encontramos con Lupita Vega. Ella es una magnífica actriz reconocida uruapense y en otras latitudes y con ella vamos a platicar por ahí algunos temas que trae de interés para todos. Lupita, qué gusto saludarte y encontrarte y te veo muy bien. Ay Gerardo, qué gusto verte. Gracias. Aquí seguimos, aquí seguimos. Qué bueno, subsistiendo, sobreviviendo, ¿verdad? Sí, con todo lo que ha sido este año que se acabó y este que comienza, pero gracias a Dios aquí estamos. Ahí vamos, ahí vamos, Lupita, ojalá que hay cosas buenas. Lupita, pues traes tres noticias muy buenas, tres notas muy importantes que queremos compartir con todos nuestros amigos y bueno pues una de estas es de que pues sigues trabajando, sigues vigente, sigues activa, vas a tener pues una obra de teatro para personas que están ahí en su casa. Coméntanos de este proyecto, por favor. Pues no hemos parado, no hemos parado, Gerardo, como bien lo dices, el teatro pues se modificó, el teatro se tuvo que trasladar a lo virtual a las plataformas. Sí, y en este sentido estoy muy contenta porque en este mes arrancó una temporada de teatro virtual, obviamente, que se llama temporada COVID-19. Y la particularidad de esta temporada es que va dedicada exclusivamente para pacientes que en este momento se encuentren con la enfermedad, padeciendo esta situación del virus, que sean pacientes COVID o que sean pacientes en recuperación. Sí, para ellos es totalmente gratuita el acceso, queremos acompañarlos, queremos que se dejen abrazar por este personaje tan significativo que es para mí, como lo es la güera Rodríguez, quien los invita al teatro. Todos los viernes a las 8 de la noche de febrero, vamos a estar trabajando con esta temporada para todos ustedes. Lupita, qué magnífica noticia, sobre todo para las personas que sí están en su casa y que desgraciadamente, lamentablemente, están enfermas. Bueno, pues para todos ellos hay este halo de esperanza, este halo de buena vibra y sobre todo de llevarles el teatro porque hay mucha gente que ama, que sigue amando el teatro de una manera diferente, pero que bueno, sigue siendo teatro. Esto nos da mucho gusto que estés trabajando en ello. Y también, bueno, pues vas a tener un taller también muy interesante, cuéntanos. Claro, bueno, como teatro emergente queremos siempre apoyar e intervenir socialmente con todo lo que nos está sucediendo, con todo lo que nos está aconteciendo y bueno, pensamos mucho en las personas que están ahorita padeciendo esta terrible enfermedad y esta terrible situación y es por eso que traemos el teatro hasta ustedes y lo queremos llevar hasta sus casas. Pero no solo pensamos en ellos, sino también en los adolescentes. Yo creo, Gerardo, que ser adolescente en pandemia ha de ser muy terrible. Sí, 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 claro. Nadie queremos ser adolescente. Nosotros ya estamos un poquito aplacados, ya tranquilos, pero imagínate ellos con toda la energía, ¿qué la van a hacer? De verdad que fuimos muy afortunados porque nadie queremos ser adolescentes viviendo una pandemia. Pensando en esto y en estos chicos que han sufrido embates por COVID, por pandemia, traemos para ustedes esta opción y esta oportunidad que es este taller que se llama Un Puente a tu Mundo. Es un taller que va dirigido para chicos de 13 a 17 años. Es totalmente gratuito. Es para ti, que estás harto de la pandemia, que estás harto de las clases en línea, que estás harto de todo esto que está sucediendo. Ven, porque aquí hay que encontrar algo. ¿Cómo le van a hacer para pertenecer a este taller? ¿Cómo le van a hacer? Muy sencillo. Hay que inscribirse por medio de correo electrónico o también me puedes mandar un WhatsApp y ahí yo ya te haré llegar toda la información y sobre todo el link para entrar a la reunión porque es un taller virtual. ¿Cuál es tu WhatsApp? El taller es 452 10 331 69 y el correo electrónico es grisabella80 arroba hotmail punto com. También pueden entrar a la página de Teatro Emergente Michoacán, dejarnos un inbox y de manera directa yo te paso toda la información para quienes estén interesados. ¿Tiene algún costo para este taller, sobre todo para los chicos? Que bueno, estamos viviendo situaciones muy difíciles, adversas y quizá los chicos no tengan para pagar este taller. ¿Tiene algún costo? No, eso es la gran noticia. El taller es totalmente gratuito. Este taller podemos realizarlo y lo vamos a poder llevar a cabo gracias al proyecto Alas y Raíces Michoacán, que es por parte de la Secretaría de Cultura del Estado de Michoacán, de la SECUM. Y gracias a que el proyecto fue aprobado y somos beneficiados por este programa, es que puede ser gratuito. Así es. Lupita, dos cosas muy buenas, pero falta otra. Coméntanos de qué, qué nos falta, qué traes ahí, qué nos quieres decir, qué le quieres decir a la gente. Pues que estoy contenta porque tengo una beca. Del Fonca. Del Fonca, sí. Que no a cualquiera se le otorga una beca de este tipo, no solamente a las personas como tú y como muchas de ustedes tienen esa beca. Ay, Gerardo, pues muchas gracias. Estoy muy contenta, verdaderamente que el año pasado fue un año muy oscuro, pero dentro de esa oscuridad sucedieron cosas también muy padres. Exacto. No te puedes quejar. No, 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 actualmente soy. Sería un pecado quejarte. Becaria, no, sería un pecado, Dios me va a castigar. Soy becaria, soy becaria del Fonca y estoy muy contenta del programa Criadores Escénicos. Pues Lupita, qué gusto saludarte, no te los pierdas, por favor. No, no, no. Hay que estar más en contacto porque hay muchas cosas que hacer y que decir en cuanto al teatro en Uruguapan, en cuanto al teatro en el mundo. Ajá. Y qué gusto saludarte, algo más que nos desees compartir para terminar. Solamente mandarles un abrazo solidario a toda la raza, cuídense mucho, no bajemos la guardia. Juntos contigo, para ti estamos trabajando porque queremos también poner nuestro granito de arena. Te invitamos al teatro, te invitamos al taller, actividades gratuitas para ti. Gracias. Rápido otra vez tu WhatsApp para terminar. 4-52-10-331-69, ahí comuníquense. Muchas gracias Lupita, esperamos seguir estando en contacto, que no sea esta última entrevista, sino muy seguido para saber cómo va a ser en ese tema. No, muchas gracias. Gracias por el espacio. Gracias. Gracias. En los brazos de mamá estamos cálidos, al igual que una taza de café, a veces amargos, por no ponerle un poquito de azúcar, y a veces tan dulces como cuando queremos demostrarle nuestro amor. Gracias por dejarnos ser parte de tu vida a través de estos 100 años. Café La Lucha. 100 años contigo.